Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En una de las transitadas vías del barrio La Esmeralda al occidente de Popayán, una yegua utilizada en uno de los tantos vehículos de tracción animal se enfermó. Pero para dar a luz a su potrillo, bajo la mirada atónita y otros sorprendidos por este acontecimiento, los transeúntes miraban, unos asombrados y otros preocupados, pero gracias a la valentía de dos ciudadanos quienes sin escrúpulos ayudaron en el parto, logrando extraer al potrillo. Por fortuna, funcionarios de la administración municipal se percataron del hecho y de inmediato se dispuso todo lo necesario para decomisar el equino y llevarlo a un lugar seguro. Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López Castrillón. Al mediodía fuimos avisados de que esta yeguita cargando en una carretilla había parido a este pequeño. Esto fue algo que conmocionó muchísimo a la gente que los vio en La Esmeralda. Nos llamaron y los funcionarios de la Secretaría de Salud, entre comillas, decomisaron a los animales porque es ilegal lo que estaban haciendo. Una yegua cargada no puede ser utilizada como animal de carga y la carretilla además era ilegal. Los hemos traído donde unos padres adoptivos aquí en la zona rural de Popayán y el dueño los ha bautizado. La yeguita se llama Aller y este potranco se llama Coco. A partir de hoy tienen un nuevo hogar. Lo que queremos es mandar un mensaje a todos aquellos amigos que trabajan en forma ilegal en estas carretillas. No lo vamos a seguir permitiendo. Les vamos a ofrecer una opción distinta de trabajo, pero necesitamos que esto se controle. No puede seguir existiendo carretillas ilegales en la ciudad de Popayán. De manera que venimos aquí a darle a este animalito y a su madre una nueva vida. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. No lo vamos a seguir por la comunidad a Dios.